¿Cuál fue la oportunidad de ganar el campeonato? Carla Castellanos es la campeona mundial de parkour, consiguió el título en la máxima justa de este deporte realizada en Hiroshima, Japón. Con 21 años, Carla dejó todo para dedicar su vida a este deporte. Cuando ya tenía 18 años, estaba yo ya en la carrera de medicina, tomé como mi decisión, una decisión bastante difícil, que fue o parkour o medicina, porque ambas requieren bastante tiempo. Si yo quería ser un atleta profesional de parkour, tenía que dedicarme al 100, no es nada más de un ratito o un hobby como cualquier otra cosa. Igual la medicina, si quería dedicarme 100% a eso, tenía que dejar parkour y todo lo demás. Así que fue una decisión muy, muy difícil porque yo de pequeña quería estudiar medicina. Ya estando ahí fue como de tal vez, sí lo quiero, pero no me apasiona como el parkour. Y fue la decisión que tomé. Dejé la escuela, dije bueno, voy a tratar de probar, si no veré qué otra cosa hago, pero quiero tratarlo, ¿no? No quiero llegar a cierta edad y decir, él hubiera, ¿no? Porque él hubiera no existe. Y en ese momento decidí dejarlo todo para seguir mi sueño de convertirme en un atleta profesional de parkour. Hoy entrena entre 3 y 5 horas, pero en sus inicios aprendió practicando con sus amigos y viendo videos de este deporte. Participó en otras competencias internacionales, pero ninguna con la importancia del certamen realizado en Japón. Este día que yo competí, digamos que no me sentía al 100 como otras veces, cuando estoy entrenando aquí o qué sé yo. No me sentía tan bien, digo, tanto como el clima, como el viaje que duró muchísimo tiempo. O sea, todo. Y bueno, yo a la hora de competir dije, bueno, no voy a tratar de ganar como otras veces que he competido aquí en México. Yo iba con la idea de, ok, tal vez no voy a ganar ahora porque mi cuerpo no se siente bien. Y cuando el cuerpo no se siente bien, tal vez, o bueno, yo siempre he sido de la idea de que no es bueno forzarlo porque tampoco no es bueno. La atleta considera que en México aún no se reconoce al parkour como un deporte de alto rendimiento. Todavía no entienden, o más bien la cultura no permite que, por ejemplo, este tipo de cosas sean vistos como un deporte profesional. Lo ven más como de, ay, son vagos, o nada más se la pasan brincando. Y de qué sirve eso, ¿no? Digo, nosotros, nuestra filosofía, tal vez no muchos la llevan en práctica, pero creo que todos los que hacemos parkour la conocemos, que es ser fuerte para ser útil. No simplemente saltamos por saltar, no solamente hacemos un movimiento por hacerlo. Todo conlleva algo, ¿no? Y muchas personas no lo ven de esa manera, es como de, ay, pues, ¿qué están haciéndose? Ni sirve, o algo así, ¿no? Y creo que aquí la verdad está muy difícil que nos traten como atletas, pero también en México es relativamente muy nuevo esta disciplina. Conseguir el primer lugar en el campeonato mundial logró que los reflectores se pusieran sobre los atletas y espacios para practicar parkour en el país. Nadie me volteaba a ver antes, pero ahora con que gané la competencia ya me empezaron a voltear a ver y estamos en proceso de eso, de ver si se pueden hacer parques de parkour. Digo, los que hay actualmente son muy chicos y si hay son privados, no son tan en acceso público. Y ahorita la idea que estamos proponiendo, digo, ya que tengo como algo para decirles, de aquí pueden salir muchos atletas, no solo yo, tal vez más personas y en un futuro, ¿no? Y ahorita se está proponiendo hacer parques más grandes de acceso público y que sea un lugar de entrenamiento no solo para los de parkour, tal vez para las personas que hagan calistecnia, que hagan workout o que hagan cualquier cosa, pero que sea un espacio libre. ¡Suscríbete al canal!